En el recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, de tránsito, que se ha convertido en la primera causa de muerte entre los jóvenes. En nuestro país, el año pasado se registraron, fíjense nada más, ahí tiene la cifra, 378 mil, 378 mil, perdón, 232 accidentes de tránsito, que comieron la vida de 4 mil 600 personas por esta causa. Joaquín tiene 24 años en silla de ruedas. A los 17, un accidente automovilístico lo dejó paralítico. Otro auto impactó el vehículo en el que viajaba junto con dos amigos. Seguramente venían echando carreritas mi amigo con este coche, yo venía atrás, en la parte de atrás, y venía un poco dormido. Los peritos dicen que veníamos a más de 140 nosotros, y el de atrás venía más rápido, nos alcanzó y nos pegó. Cada tercer domingo de noviembre se conmemora el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Solo el año pasado en México se contabilizaron 378 mil, 232 accidentes de tránsito en zonas urbanas del país. Por ejemplo, en el tema de los conductores, exceso de velocidad, ir hablando por teléfono celular, distrayéndose propiamente, el tema del alcohol, de las drogas en algunos casos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las lesiones causadas por los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Te cambia totalmente la vida. Y el punto acá es que uno cree que puedas superar la discapacidad, pero no, yo creo que nunca superas una discapacidad. Es gente que está en edad propiamente productiva, es gente que empieza a trabajar, empieza a tener su empleo y empieza a tener familia. Entonces, desafortunadamente, los accidentes de tránsito son la primera causa de orfandad en México. Los días con más accidentes son sábado, domingo y lunes. Entre las 18 horas y la medianoche es el horario con más percances. Evitar conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, no rebasar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y respetar los señalamientos viales ayudarán a evitar mayor número de accidentes. Las recomendaciones también son para peatones y ciclistas. Hoy Joaquín se dice en paz con el responsable de su discapacidad y como sobreviviente pide hacer conciencia en el uso del cinturón y, sobre todo, respetar las reglas de tránsito. Yo creo que es bueno prevenir. Yo creo que sí, en mi caso, es muy triste decir que lo hubiera, ¿no? Pero si yo hubiera tenido un cinturón de seguridad, no me hubiera pasado nada. 11 Noticias, Lisandro González.